African Orange Body Wash, un refrescante gel orgánico para tu cuerpo y tus manos con extractos naturales de coco y azúcar para una limpieza suave y aloe vera orgánico para nutrir y calmar la piel irritada, siempre manteniendo por supuesto el equilibrio natural del pH de la piel. Un gel de baño eco-friendly, vegano, sin tóxicos y fabricado en pequeños lotes para conservar siempre su frescura. Una mezcla de aceites esenciales harán que tu momento baño sea puro placer. El aceite esencial de naranja amarga le aporta un chispeante aroma que da calma a tus nervios y relaja el espíritu. El aceite esencial de cedro le da un aroma con un toque muy terroso utilizado por egipcios y tibetanos por su poder calmante y el aceite esencial de pimienta negra nos ayuda a crear una atmósfera con un gran positivismo. No sólo disfrutar de su aroma en tu mente sino también de sus beneficios en la piel. Promueve la producción de colágeno para conservar una piel bien elástica. Tiene grandes propiedades antibacterianas, es un buen antioxidante para conservar una piel bien joven y aumenta la circulación sanguínea aportando una sensación de frescura y ligereza inmediata. Tu piel va a estar bien nutrida para ayudar a mantener la sequedad a raya. Siéntete fresco, siéntete fantástico.